De Alto Cedro Luego acuesto y voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar cernían la arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que vio y allí me quiero quedar Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar De Alto Cedro voy para Marcané Luego acuesto y voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Luego acuesto y voy para Mayarí De Alto Cedro voy para Marcané Luego acuesto y voy para Mayarí